Más de 2.000 efectivos desplegó este viernes en Carabobo la operación de liberación del pueblo en 7 municipios de la entidad. Durante el operativo fueron detenidos 21 delincuentes e incautadas, 16 armas de fuego. El gobernador de Carabobo, Francisco Meliacho, se alertó sobre la necesidad de frenar prácticas paramilitares que pueden tener fines políticos, como ha sucedido en Colombia. El mandatario regional destacó que en la entidad han desmantelado unas 30 organizaciones criminales en las semanas de acciones de la OLP. 23 operativos en el cual se han desmantelado 30 peligrosas bandas paramilitares, hemos ya incautado 102 armas de fuego, se han detenido 153 peligrosos delincuentes, la mayoría de ellos solicitados por sicariato, asesinato, hurto, droga.